Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciado el niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, ves que bello resplendor Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del niño la luz Astro de eterno pulgón, astro de eterno pulgón Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor En diciembre se abre la flor, de sus detalles nace el amor De Jesús, redentor, de una virgen nace el amor Que de una virgen nace el amor